El Partido Socialista Les hemos citado hoy aquí para denunciar que el Partido Socialista continúa engañando a Linares y a los linarenses. Otra vez a vueltas con los cursos de formación en la PPO. Sí, otra vez con los cursos de formación. Y en un minuto se lo demostraremos. Bueno, como todos ustedes bien saben, el Partido Popular de Linares tiene un objetivo número uno. Un objetivo irrenunciable, que es la creación de puestos de trabajo en nuestra ciudad. Para lograr dicho objetivo hay que trabajar desde diferentes ámbitos y realizar multitud de actuaciones. Como venimos demostrando con nuestra presidenta Ángeles Isaac a la cabeza durante estos años atrás, en la actualidad y en un futuro, Dios mediante, así seguirá siendo. No en vano, hemos presentado más de 50 mociones a pleno, todas ellas enfocadas de una manera u otra, de manera directa o indirecta, a la creación de puestos de trabajo en Linares. Además de las reivindicaciones que hemos llevado en persona al Parlamento Andaluz y al Congreso de los Diputados. La última, por ejemplo, la semana pasada, donde desde el grupo de diputados del Partido Popular, se defendió en comisión una proposición no de ley que solicitaba apoyo e inversión para nuestro magnífico campus científico y tecnológico. Con la intención de atraer empresas de alto valor tecnológico y apoyar las ya existentes en él. Esto significa crear puestos de trabajo. Por cierto, de manera incomprensible y vergonzosa, el Partido Socialista y Ciudadanos se abstuvieron en esta proposición no de ley. Así se preocupan Socialistas y el Partido Ciudadanos de solucionar el paro en nuestra ciudad, principal problema de los linarenses. Del Partido Socialista ya no nos sorprende absolutamente nada, ni siquiera esta bochornosa abstención. El PSOE nos maltrata y nos machaca desde que en 2011 cerraron Santana, enviando a Linares, a la comarca y a miles de familias a la miseria. Por cierto, mucha gente conoce este dato, pero supongo que hay otra mucha que quizás no lo conozca. El Partido Socialista achaca a la crisis de España y a la mundial el cierre de Santana. Pues bien, la única fábrica de vehículos que cerró en España en la crisis fue Santana Motor. La única. ¿Verdad que esto dice mucho de la nefasta gestión socialista en nuestros Linares? Queremos que todos y cada uno de los linarenses sepan que el PSOE ha vuelto a engañarnos. Otro incumplimiento más. Y ya son incontables. Miren, en junio anunciaron a bombo y platillo 14 cursos de formación para la PPO. Después para septiembre. Luego nos dijeron que para octubre. Y ahora nos dicen que el 26 de diciembre. Pero esto no es lo más grave. Este retraso en las fechas no es lo más grave. Lo gravísimo y lo intolerable es que no van a ser 14 cursos como nos anunciaron, sino que solo van a ser dos. De los 14 que anunció el Partido Socialista, solo se van a impartir dos. Y ya veremos a ver si se imparten. Y ya veremos a ver si se imparten. Lo decimos porque no vaya a ser que ocurra como en verano de 2017, cuando iban a comenzar cinco cursos, donde incluso ya estaban los alumnos seleccionados y los suspendieron justo a punto de comenzar. Comprenderán de aquí nuestra reserva, con solo estos dos cursos de 14 que prometieron. Por desgracia, para Linares y los linarenses, pensar mal de las acciones del Partido Socialista significa siempre acertar. No debemos olvidar que en el año 2017 se programaron para toda Andalucía 1.492 acciones formativas. 1.492 acciones formativas. ¿Saben ustedes cuántas vinieron para Linares? Ninguna. Cero. Ni una sola de casi 1.500 acciones de formación. Otro dato más que demuestra el abandono y el desprecio que la Junta Socialista siente por nuestra ciudad. Y es que no nos podemos fiar de ellos. No nos podemos fiar de ellos. Y a todos estos hechos, y a muchos más, nos remitimos. Fíjense. Hace unos días, desde la Confederación de Empresas de Formación de Andalucía, que representa y agrupa a más de 250 centros en nuestra comunidad, decían lo siguiente. Abro comillas. El problema de la Junta de Andalucía con los cursos de formación es de gestión. Son incapaces de resolver a tiempo las convocatorias y tramitar los expedientes. Cierro comillas. Su propio presidente, Antonio Naranjo, decía a los medios de comunicación hace unos días, vuelvo a abrir comillas, Es de risa que la Junta de Andalucía pida un plan de empleo cuando devuelve cientos de millones de euros de cursos de formación. Además, es asombroso que digan que se ha reactivado la formación en Andalucía, cuando es mentira. Y termina diciendo, la Junta no tiene ningún interés en los desempleados ni en la formación. Repito e insisto, estas afirmaciones las hace públicamente el presidente de las empresas de formación andaluzas. Además, desde la misma patronal, transmiten que ya están hartos de incumplimientos, ¿cuántos sabemos en Linares de incumplimientos? Y que no van a volver a sentarse con el director general de formación de la Junta de Andalucía. Y es que los socialistas han devuelto en los últimos años 1.430 millones de euros que iban destinados a formación, los han devuelto al Ministerio de Trabajo. En los últimos años, repetimos, 1.400 millones de euros que tenían que ir destinados a cubrir las necesidades de los desempleados andaluces a través de cursos de formación, la Junta de Andalucía no los gasta y los tiene que devolver al Ministerio del Trabajo del Gobierno Central. A todo esto, desde el Partido Popular, añadimos que Andalucía es la última comunidad autónoma de España en índice de cumplimiento de políticas de empleo. Al haber dejado sin ejecutar, fíjense, 2.365 millones de euros para empleo en los últimos años, casi 400.000 millones de las antiguas pesetas que tenían que ir dedicados a crear puestos de trabajo en Andalucía, el Partido Socialista no los gasta. Todas las demás comunidades autónomas de España, todas ellas, tienen convocatorias cada año, todas menos Andalucía. La comunidad autónoma con mayor tasa de paro de España y de Europa, algo inconcebible, intolerable, algo que afecta, como todos bien sabemos y sufrimos, a nuestra PPO, que lleva años abandonada y paralizada. Y ahora, en Linares, cuando lleva el Partido Socialista todo el santo año utilizando su maquinaria de propaganda y agitación, vendiéndonos que comenzaban 14 cursos, resulta que ya no van a ser 14, que son dos. Y repito, veremos a ver si comienzan. Ojalá que sí. Ojalá que sí. No vamos a consentir que los socialistas se sigan riendo de los linarenses. No pasamos ni un engaño más, ni un incumplimiento más. Llevamos años haciéndolo y vamos a seguir así de manera incansable. Cada vez que ocurra algo similar, lo denunciaremos y exigiremos que se cumpla con nuestra ciudad. Para nosotros, para el Partido Popular de Linares, lo primero, muy por encima de cualquier otra cosa, está la prosperidad de Linares y el bienestar de los linarenses.